Arlene España una vez más con ustedes y ahora me encuentro con el jugador de la Liga Americana del mes, DJ Lamejo. Hola, ¿cómo se siente de ser el jugador del mes de la Liga Americana? It's really cool, really cool awards, first time in my career, you know, I don't play for personal stuff, but when it happens, it's cool. Dice que fue muy chevere ganar eso, porque es la primera vez en su carrera que lo gana. El no juega para logros personales, pero que es muy cool para el poder obtener eso. So you're going heading to the All-Star Game, so how is that feeling for you? El va para el Juego de las Estrellas, ¿cómo se siente? Yeah, same, it's really cool feeling. Go with Gary and Chappie, and you know, maybe a guy or two more, hopefully. It's, you know, it's going to be cool, it's going to be a fun weekend. Dice que igual, se siente muy bien y que va con alguno de sus compañeros, va con Gary, con Chapman, y con quizás, ojalá, algunos compañeros más, y va a ser muy divertido para ellos. DJ, you just came from the NL League, you work with the Colorado Rockies, and your teammate is the other, well, your former teammate is the other player of the Munchak Nasty, so what is that to share that with him? So, Eli, it's su primer año aquí con la Liga Americana, so, ¿cómo se siente sobre eso? Yeah, you know, it's really cool, happy for them. You know, we're really good friends. You know, we still text quite a bit, checking in on each other, so, you know, it's pretty cool, you know, that we're, you know, both for the same month, pretty cool. Well, thank you so much for the interview, DJ. Do you want to say Biden Spanish, maybe, or something, no? Um, a little bit of Spanish, uh, no. Well, we'll have a interview with DJ Lamejo. Thank you.